Esta es la historia de dos jóvenes fanáticos al juego Counter Strike, a los cuales su experiencia con el mismo fue la más fatal. Los muchachos gastaban muchas horas jugando en ese momento el juego sensación. La popularidad del mismo estaba en auge, todos conocían y jugaban a Counter así como el WoW, por lo que era normal encontrarse con versiones piratas del mismo, al igual que los servidores. Fabricio se encontraba vagando por el internet a eso de las 12 de la noche, cuando de pronto se le ocurrió buscar un nuevo servidor para el Counter. Fabricio llamó por medio del teléfono a su amigo Daniel para que jugaran en la nueva IP que él había encontrado, pero el muchacho se negó, pues se sentía somnoliento en ese momento, como para jugar por un buen rato al juego. Al día siguiente Fabricio no fue al colegio, sin embargo Daniel pensó que se debía a que pasó toda la noche jugando al Counter y se quedó durmiendo en su casa. El joven no podía estar más equivocado. Al día siguiente cuando volvía del colegio se topó con su amigo llorando y con ojeras en sus ojos. Su aspecto parecía no como si no hubiera dormido por dos días, sino por una semana entera. Daniel lo invitó a pasar a su casa. El muchacho se mostró compasivo, pues por la mirada triste que poseía Fabricio, algo muy malo debió de haber pasado. La madre de Daniel le trajo un vaso de agua a Fabricio y este lo agarraba con fuerza pero no tomó ni una sola gota. El joven comenzó a contarles a Daniel y a su madre lo ocurrido. Su voz era temblorosa y muy ronca, como si hubiera pasado gritando todo el día. Empezó diciéndole a Daniel cuánta razón tenía al no jugar con él hace dos días, pues cuando cargaba la IP del server arriba de la vara de carga aparecía un mensaje que decía Soy el diablo y te advierto que si prosigues con la carga de esta IP no hay marcha atrás. Fabricio comenta que no se lo creyó, es más, el mensaje lo emocionó. Ahora se sentía más curioso que antes. Cuando consiguió entrar finalmente, el muchacho se asustó mucho al ver que no podía escoger el bando. Esa vez solo podía escogerse a sí mismo, sin embargo el joven siguió jugando. Fabricio consiguió encontrarse con un enemigo, este estaba apuntándole con un sniper. El joven notó que lo veía y lo apuntaba pero no le disparaba. Así que Fabricio se secó zigzagueando, previniendo que le disparase y cuando llegó hasta el sujeto el joven lo acuchilló. Después de eso se escuchó un grito arrollador. La cara del sujeto que acaba de metarlo miró, torciéndose el cuello como en las películas del exorcista. A Fabricio le invadió la pena y la culpa al ver que la textura del terrorista que mató era la cara de su hermano mayor, el cual ese día no se encontraba en su casa. Su corazón se encontraba palpitando rápidamente en su pecho cuando en la pantalla apareció un mensaje Has matado a uno, asesinado a dos más para terminar con la pesadilla. Fabricio no aguantó más y se dispuso a dormir. En la mañana siguiente llegó la terrible noticia. Su hermano murió acuchillado, al parecer por un asalto, y fue cuando la mente del joven le daba vueltas al asunto. Fabricio prendió la computadora y entró al juego, que esta vez tenía una variante. Arriba había un cronómetro que corría hacia atrás. Presionó TAP para ver los nombres de los otros jugadores. Todos ellos eran sus parientes. Trató de buscarlos, pero no quería matarlos. Finalmente se encontró con uno, y el cronómetro estaba por terminar. Fabricio no sabía qué iba a pasar si el reloj llegaba a cero, y si no hacía algo en ese momento, lo iba a descubrir. El muchacho decidió disparar, pero no mató al sujeto antes de que terminara de correr el reloj. Sin embargo, le dio un pie, y en la pantalla aparecieron las letras que decían, suicidio. Ahora su madre, al igual que su hermano, se encontraban como espectadores en la partida, y se volvió a repetir el mensaje. Has matado a uno, asesina a dos más para terminar con la pesadilla. En ese momento sonó nuevamente el teléfono, anunciando la muerte de su madre. Ahora Fabricio lo entendía. Para terminar con la pesadilla, debía matar a los dos que faltaban. Buscó a su padre y a su hermano menor por todo el mapa, se encontraban campeando en algún lugar del mismo. Tras pasada una media hora, Fabricio logró dar con ellos, y a los dos les propinó un disparo en la cabeza. En ese momento, los dos disparos se escucharon en su casa. Fabricio, asustado, fue a ver a su padre y a su hermano, que en efecto los dos yacían muertos en el suelo. Entonces el muchacho volvió al computador, esperando que todo volviera a la normalidad, y que todos respondieran para así poder salir de la partida. Pero no fue de esa manera que ocurriría lo siguiente. Al iniciar la partida, todos estaban como espectadores, a excepción de él. Esta vez podían chatear con él y le decían lo decepcionados que ellos estaban por lo que había hecho. Fabricio, después de eso, lloró todo el día y la noche. Al terminar con su relato, el joven comenzó a llorar nuevamente. Fabricio se levantó con el vaso de agua aún lleno y dijo, Solo hay una cosa que me queda por hacer. La madre de Daniel le gritó. El muchacho quebró el vaso con sus manos y con los vidrios rotos se rajó el cuello, produciéndose una hemorragia. Fabricio en ese día acabó con su vida, para al fin terminar con la pesadilla. La madre de Daniel le gritó. 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 La madre de Daniel le gritó.